Entramos a esta experiencia. El link estará en comentarios fijados. Una vez dentro, nos teletransportarán al evento. Ya con solo entrar, tendremos ese vestido gratis. Ahora, nos tenemos que ir, a nuestra galería o museo. Si no lo encuentras, solo salte de la experiencia, y entra otra vez. Aquí, tenemos que construir nuestra galería de arte. En cualquier momento, nos dará el emblema, así que sigamos construyendo. Como ven, ya me dieron el emblema y la ropa. Bueno gente, eso es todo cuídense.